Temprano me levanté pa' que tú me salieras bien Me levanté de la cama y con la sabana me enredé ¿Cuántos minutos oré? No sé si fueron 15 o 12 Lo único que me acuerdo que le di de frente al closet Me fui para el baño un poquito mareado Y encima mi cabeza pajarito preñao Dice lo que iba a hacer Gracias a Dios le di no había nada de desayuno Y para la calle me fui Iba con mi tumbado perfumado sonriente El sol me daba y me alumbraba el chichón en la frente Cuando de repente siento el con mis piernas izquierda Miro para abajo y siento chiste se me pega Estrenando ropa nueva bendito sea el señor Se me pegó en el zapato y también en el pantalón Arrastré mis pies izquierdo por el pavimento un rato Se me despegó todo el chicle y la suela del zapato Ay Dios mío porque esto me ha de pasar En estos momentos enséñame a alabar Pues a veces es difícil Y eso ya lo sé Pero como tú me amas siempre te alabaré Ay Dios mío porque esto me ha de pasar En estos momentos enséñame a alabar Pues a veces es difícil Y eso ya lo sé Pero como tú me amas siempre te alabaré Después que me pasara eso empecé yo a lavar la brincar Y de momento al dos pienso escuchar unos ladridos De un perro que se me fue de atrás Y tremenda carrera que yo tuve que dar Me sometí al Turbo Jay Y me entrepé encima una guagua En total lo que me corría era un simple chihuahua Descubrí un mío un talento del cual no sabía nada Soy atleta de mil metros Pues presto para aliviada y te cuento Después que corrí todo aquel desierto Estaba bien cansado, sudado y bien abriento Me fui por un restaurante y me di tremenda cartera Fui a pagar y se me había olvidado la cartera Ay Dios mío, ahora que yo hago aquí el tenis Ayúdate si es lo tuyo que encima no tiene un pen Vení, sé que lo iba yo a hacer por un buen rato No me quedó más remedio que irme a lavar el plato Ay Dios mío porque esto me ha de pasar En estos momentos enséñame a alabar Pues a veces es difícil Y eso ya lo sé Pero como tú me amas siempre te alabaré Ay Dios mío porque esto me ha de pasar En estos momentos enséñame a alabar Pues a veces es difícil Y eso ya lo sé Pero como tú me amas siempre te alabaré Rápido fui a mi casa y la cartera yo busqué Salí de nuevo y me un carro público yo me mostré Cabía cinco y en el carro había como cien Y el dos que estaba calado no olía muy bien Hacía un calor demasiado pero por fin llegué al lugar Iba a comprar una camisa pues había un culto especial Fui a comprar un refresco tenía una sed brutal El colmo estaba caliente y no me lo querían cambiar Grité, patalé, lloré y total Me lo bebí enterito pues no pude aguantar A los varios minutos cuando en la tienda caminaba Sentí un dolor de barriga y las tripas me sonaban Me olvidé de la camisa y fui corriendo por el mall Morando y buscando un bote de Pinto B-Mall Nunca llegué Pinto B-Mall y venía a buscar un baile Cuando llego vi un sign que decía estaba dañado Ay Dios mío Hello Hello Big Willy ¿Quién es? Mira soy yo Manny Monte bro Necesito un favor tuyo esto es una emergencia mi hermano Yo lo único que me puedo ayudar Yo llamo a un montón de gente para que me venga a buscar al mall Porque esto es una emergencia y nadie aparece bro Dito amen búscame Acho Manny Monte estoy a punto de ir para un meeting Ahora de mixto a menos que te vaya a buscar como entre dos a tres horas Acho como tú vas a decir eso Ay Dios mío Si se te explota una goma Di Gloria a Dios Si se te pierde la llave Di Gloria a Dios Si le diste de frente al closet Di Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Fácil es alabar cuando la nevera está llena Cuando no hay sufrimiento y cuando no existe la pena Cuando hay pan en la mesa y gasolina para el carro Y aunque te pasen mis cosas a Dios tiene que alabarlo Ay Dios mío Gracias papá Siempre sufre No hay sufrimiento y cuando no existe la pena No hay sufrimiento y cuando no existe la pena No hay sufrimiento y cuando no existe la pena No hay sufrimiento y cuando no existe la pena No hay sufrimiento y cuando no existe la pena